Si muere puto Yo voy a empezar de nuevo con el mojito Que puto eres Pedro eh Porque es que yo le di mi cuenta en el juego para los juegos de hambre Si Espérate quien me esta pegando Tu Pedro tranquilo Graba graba porque ya no se como te matas No pero no tengo nada tu tienes una espada no manches Pluma Espérate espérate Con una pluma Pelea wango pelea Espérate déjeme hacer una espada Ah Perfecto Ay joder Ya me agarras con poquita vida verdad Espérate espérate No 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 Espérate 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 Quítate tu Gabriel Fernández Mira que puto los dos Porque te sales Tienes miedo que pierdas Que te mate Tienes miedo a mi wango No Muere 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 ¿Estás grabando, mudo? Espérate. Para que los usuarios vean. Están llamando. La primera que hay que ir es jugando. Espérate, vamos a estar. Ah, a ver, a ver. Ah, sí, sí. Ajá, así. Hola. ¿Dónde estás? ¿Quién habla? Vanessa. ¿Qué, Vanessa? El de primero, ¿sí? Ah, no la conozco. No, es Vanessa. Es Vanessa, la amiga de la Pepa. Sí, ya se emputó. Le dije que no la conozco. Es amiga de Pepa. ¿Qué, Pepa? Pepa Pig. ¿Qué anda? ¿Y está buena, bueno menos? Ah, está bien gorda. Qué fea. ¿Tú andas con una gorda? ¿Quién? ¿Tú? Yo, yo. No, le digo el primero que está sentado. Ah, su madre. Espérate, espérate. Vamos a violar a este. ¿Dónde está? Ah, venga. No me mates. ¿Mata al negro? ¿Mata al negro? ¿Hm? No, espérate, Pedro. ¡Anda! ¡Anda, puta! ¡Que va a tu sucesor, gente! Mira, 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 mira. Mira, me lo estoy violando. Espérate, espérate. Venga, vámonos, vámonos. Vente, arre, vaca. Súbete. ¿Estás jugando o no? No, me quieres matar. ¿Tú no te metes? Sí, pero ya me salió que Pedro me quería matar. Pedro, ¿me estás siguiendo? No, güey. Es un zombie. No te cojones. ¿Qué parece? Es un zombie. Ah, ya los vi. Vengan, hacemos P. Vente, Pedro, vente. ¿Qué? ¿Y yo? ¿Y yo? Qué puto eres, mudo, ¿eh? No, espérate, Pedro, Pedro. Un zombie. Un zombie, un zombie, un zombie. Déjame quitar la dificultad. ¡Anda, puta! Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Trescientos personas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no me pegues. Espérate, voy a quitar la... La... Uy, ya, 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 ya. Ya se fue, Pedro. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, ya los vi. ¿Quién es Gabriel Fernández? Que parece el que es el que está atras sentado de ti, no entiendes. Ah, ahí es el que está atras sentado. Ah, espérate, abre. Abre. Ah, pues viera. Tranquilo. Madre, orto. ¿Tres una espada? ¿Estás, Pedro, tú? ¿Eh? ¿Estás hablando? ¿Quién? Agarré. ¿Dijeron mudo? Sí, sí, me hablaban también. Vétense a mi mundo. ¿Eh? Métense a mi mundo Muerto Ahora entra, entra en tu mundo A mi mundo Entra, entra A cualquiera, eh Ay pues si Es un novato Ya se tapado ¿Por qué? Es abierta Es una carita La Wi-Fi Instagram se me ocurrió nada ¿No me aparece? Ah ya ¿Te hubieras puesto como te dice a Mudo o Bobby? No Nada ocurrido Te lo hubieras puesto a negro y hubieras puesto a Mestín de Chocolate ¿Cómo te dicen en la escuela Pedro? ¿Te dice que en tu salón? ¿En serio? No, en mi salón no Ah cuando se dan los otros vasos Ah ya ¿Cómo no te dice esto? Ahí viene Gaby ya ¿Puedo Gaby? Ahora ya, métense Adiós Ah lo puse en sus creativos Ah no, espérense Dente otra vuelta No, no, está en su providencia Otra vuelta Pedro, dile que te den otra vuelta ¿Tu hermano ya se fue? ¿Ya se fue? ¿Ya? ¿Pero? ¿Vete usted? ¿No te ha aparecido? No El hermano de atrás Ya me metí güey Ah ya la venía Yo te peteo un abrazo puta Cállate 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 Yo estaba con moral de él Cállate Cállate